El extraordinario Seiko Kinetic, 50 nuevas patentes de invención. ¿Cómo pudimos colocar 50 patentes en su interior? Quitamos la batería. Seiko Kinetic, el reloj más avanzado del mundo. Jamás hubo uno igual. El imperio fue rechazado, pero esta derrota ha aumentado su resolución de aplastar la rebelión de una vez para siempre. En la continuación de la saga, la guerra de las galaxias, el imperio contraataca. Aquí están los Huggies, los pañales desechables de Kleenex a la medida, con suave elástico para ayudar a evitar que la humedad se escape y ayudar a mantener al bebé seco y más cómodo. Los gruesos y absorbentes pañales Huggies ayudan a mantener al bebé más cómodo. ¿Verdad, Hank? Computadoras IBM para empresas que quieren crecer, pequeñas para grandes y para pequeñas, no tan grandes para no tan grandes, grandes para grandes y pequeñísimas para todos. IBM, tan grande o pequeña como usted la necesite. Era una rutinaria misión de rescate, pero tras las líneas enemigas, todo puede cambiar. En un momento, muy pronto, las vidas de muchos dependen de la valentía de unos pocos. Del director de día de entrenamiento, Bruce Willis, Lágrimas del Sol.